Un nudo en la garganta En las luces trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos abiertos para mí me paran Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no Me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy Y no 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 caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí me paran No 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 Me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no 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 me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides no me voy